Oh amigo, cuántas veces Caminamos juntos por la vida En deleites y placeres de esta vida Sin embargo, algo grande Ha ocurrido en mi vida Voy a contarle lo que pasó Tuve un encuentro con el Señor Y he recibido su amor Y ya no quiero seguir igual Las cosas viejas murieron ya Mi nueva senda es Jesús Mi querido amigo Mi amigo del alma es para ti Mi Jesús te ama Y quiere salvarte No quiere que tú te pierdas Tiene un lugar para ti Adiós amigo de siempre Con Cristo muy lejos me voy Adiós amigo de siempre Con Cristo muy lejos me voy Voy a contarle lo que pasó Tuve un encuentro con el Señor Y he recibido su amor Y ya no quiero seguir igual Y ya no quiero seguir igual Las cosas viejas murieron ya Mi nueva senda es Jesús Voy a contarle lo que pasó Tuve un encuentro con el Señor Tuve un encuentro con el Señor Tuve un encuentro con el Señor Y he recibido su amor Y ya no quiero seguir igual Y ya no quiero seguir igual Las cosas viejas murieron ya Mi nueva senda es Jesús Mi nueva senda es Jesús Y ya no quiero seguir igual